Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a enseñar una aplicación para poder ahorrar espacio en nuestro teléfono. Así que, ¡vamos con ese video! ¡Vamos con ese video! Para que se lo quieran descargar fácil, pero la de la Play Store tiene opciones de pago, mientras que el de Geek Hub, que es el del desarrollador, no tenemos que pagar nada, simplemente le damos en lo que es patrocinar y nos manda a la página de Geek Hub y ya podemos usar todas las funciones. Así que, vamos a entrar a la aplicación. Como ven, aquí la tenemos. Tenemos que aceptar todos los permisos, inclusive activar el servicio de accesibilidad para poder limpiar lo que es la caché, ya que lo que va a hacer es, va a ir aplicación por aplicación limpiando la caché. Así que, como ven, aquí tenemos todo lo de la aplicación. También podemos gestionar que se programe. Pero antes de darle a escanear, vamos a revisar los ajustes. Como ven, aquí se van a poner las exclusiones, cosas que no queremos que limpie. Y aquí veremos borrador automático, desinstalador del observador. Aquí hay muchas opciones para limpiar. Como ven, podemos sacar todo esto para que limpie, pero lean cuidadosamente lo que tienen que borrar para no perjudicar de por sí a nuestro sistema. Como ven, todo está predeterminado. No le he movido nada porque no quiero afectarle nada a la aplicación. También tiene modo un clic que es inicia escaneo y eliminación para todas las herramientas con un toque en el botón de acción del panel de control sin confirmaciones adicionales. Bueno, sí quiero que me confirme. Aquí está la opción de mejorar. Que esta sería patrocinar el proyecto, que sería en la Google Play, como ya les dije. Pero en este caso, podemos usar la versión de Geek Hub. Entonces, vamos a escanear para que empiece a revisar todo lo que puede limpiar. Ya lo usé con mi tablet y prácticamente limpie, como 8 o 10 GB. Así que vamos a esperar a que este escanee para ver qué podemos ir limpiando. Como ven, en el buscador de cadáveres, que nombre para eso. Aquí va a eliminar cualquier cosa que haya quedado de alguna aplicación que hayamos desinstalado. Porque, como saben, cuando desinstalamos una aplicación, esta no borra todos los archivos. A veces se suele quedar algo. Así que en este caso, podemos borrar eso que se quedó. Limpiar el sistema y buscar a caché del sistema. También en lo que es las aplicaciones. Así que a lo que se tarda, hacemos una pausa. Bueno, lo que va analizando, vamos a ir al enlace de Geek Hub para que sepan cómo es. Es este que tenemos aquí. Como ven, siempre vamos a tener la última versión aquí. En este caso, al día que estoy haciendo el video, tenemos la 0.9.0 Beta 1. Aquí dice lo que ha cambiado, lo que ha arreglado. Y ya para el final, aquí podemos, en los access, podemos descargar el APK o el código fuente. En este caso, simplemente le dan al APK. Y nos va a dar la opción de descargar. Le damos a descargar. Como le di dos veces, me sale dos veces. Entonces, ya lo que tendríamos es que usar nuestro explorador de archivos. En este caso, sería Solid Explorer. Iríamos a descargas. Y instalaríamos la aplicación. En mi caso, no le doy porque ya la instalé. Recuerda que tienes que activar los orígenes desconocidos en la aplicación. En este caso, en el explorador de archivos. O en el mismo navegador que hayas descargado para poder instalar aplicaciones. Así que ya he hecho eso. Volvemos otra vez a la aplicación. A ver si ya esta terminó de escanear. Como veo, aún le va a tomar un buen tiempo. Así que vamos a hacer una pausa. Y cuando esta termine, volvemos. Pues bien, amigos. Ya terminó. Como ven, aquí podemos liberar prácticamente 4 GB del limpiador de aplicaciones. Así que vamos a darle en el iconito verde. Que se ve como una carpeta de búsqueda. Aquí podemos ver. Ah, no. Aquí volvemos a rescanear. Perdón. Le damos al del ojo. Que aquí podemos ver los directorios vacíos. Los archivos temporales y archivos de registro. En el caso de lo que es limpiador del sistema. Aquí podemos ver los detalles. Y aquí fácilmente podemos excluir. Archivos temporales. Si lo clicamos, podemos borrar. O simplemente excluir. Como ven, de una vez tenemos la opción de excluirlos. Si son importantes. Si sabemos lo que es, podemos excluirlos. Aquí en aplicaciones. Si entramos en la aplicación. Podemos ver. Lo que es su caché. Y caché de publicaciones publicadas por defecto. O sea, todo lo que va a eliminar de las aplicaciones. Son el caché. En mi caso tengo el navegador. Que no solemos limpiar la caché. También un poco del Spotify. Caché que ya no se usa. Entonces, ya cuando hayamos tenido todo analizado. Simplemente le daremos al icono de abajo. Y este comenzará a limpiar. Así que le damos a borrar. Y como ven, ahí empezó. Está borrando toda la caché. Si me acuerdo, antes cuando tenía que limpiar las aplicaciones. Entraba a los ajustes de aplicaciones. Y a cada una le daba borrar caché. Caché, caché. Por lo menos eso me hizo en Android 13. Ya que este teléfono tiene Android 12. Como saben, aquí tengo el Note 10. Aunque en el S23 Ultra también la probé. Pero lo que hizo en el S23 Ultra. Y era una versión anterior. Era que cuando estaba escaneando. Me abrí el ajuste de la aplicación. En cuestión. Y se ponía a borrar su caché. Como ven, aquí va borrando. Y dice que va a limpiar 3.70 y tantos gigas. Entonces vamos a hacer una pequeña cuenta de cuánto espacio tenemos ahora mismo. Ahora mismo tenemos disponible 169. O sea que cuando esto acabe, deberemos tener por lo menos unos 168. Como ven, ya ahí empezó a limpiar las aplicaciones. Ahí se va a tomar su tiempo. Como ven, tiene una linda animación del S-Demail. Y aquí va limpiando aplicación por aplicación. Lo que va eliminando la caché. Como ven, realmente la aplicación funciona. Porque automatiza este proceso. Como saben, sin la aplicación tendríamos que irlo haciendo nosotros mismos. Aplicación por aplicación. Borrando caché. Entrar a la ajuste de la aplicación. Borrar caché. Borrar caché. Y así sucesivamente. Como ven, esta aplicación fácilmente cumple con todo eso. No tenemos que prácticamente hacer nada. Simplemente habilitamos el servicio. Le damos a escanear y luego a limpiar. Podemos hacer esto cada dos meses. O programar que se haga solo cada dos meses. En una determinada hora que no estemos utilizando el teléfono. Así que ya volveré cuando haya terminado el escaneo. Y veamos cuánto espacio se limpió. Como vieron, teníamos 169 disponibles. Cuando esto termine, deberemos de tener más. Así que ahora volvemos. Bueno amigos, la aplicación ya terminó. Y como ven, antes de comenzar el limpiado, teníamos 169 disponibles. Voy a hacer un pequeño inciso. Un pequeño corte del video. Y luego voy a mostrar la imagen para que la vean al lado. Lo que es el antes y el después. Y ahora tenemos 173.3 GB disponibles. Antes teníamos más ocupados. Como ven, la aplicación realmente funciona. Limpió aproximadamente esos 3.76 GB. Así que ya saben, se la pueden descargar. Está en la descripción del video. Para cualquier duda. Ya sea el link de la Google Play o el de Geek Hub. Así que amigos, esto es todo por este video. Si les gustó, dejan su manito arriba. Comenta qué les pareció. La comparten con ese amigo que le interesa tener su teléfono limpio. Ya lo hice. Ya que solemos ser un poquito exigentes con lo que tenemos ahí. Y no queremos ocupar tanto espacio. También no olviden seguirme en redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Todo eso está ahí abajo. También en mi canal de Telegram. Para que les notifica cuando yo subo video. Ya que a veces YouTube no lo hace. Así que también no olviden seguirme en El Moradito. Donde suelo hacer stream. Aunque no sé si voy a volver. Porque tengo más de un mes que no vuelvo. Pero algún día volveré. Y también no olviden suscribirse. Y activar la campanita. Si es que le funciona. Para recibir más videos como estos. Así que yo me despido. Hasta un próximo video. Adiós. Subtitulado por Jnkoil 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 Jnkoil